¡Suscríbete al canal! Cierra los ojos, por favor. ¿Qué pasa? Ya puedes abrirlos. Toma, esto es para ti. ¿Te gusta? Mucho. ¿Qué pasa? Julia. ¿Quieres casarte conmigo? Los niños no se casan. ¿Y tú qué sabes? Julia. Vamos. En el racó de la morera existen hasta cinco manantiales, algunos de los cuales ya se han secado. Estas fuentes naturales han sido suficientes para dar de beber a sus pobladores y al ganado. Julián, ponme otra. Ya es hora de cerrar, Luis. Ya es hora de cerrar, ya es hora de cerrar. Venga, ponme otra. Pues no. Hoy vamos a cerrar antes que por algo es mi cumpleaños. Pues... Felicidades. Bien, y vamos con noticia de última hora. Un error judicial de la libertad al asesino de la joven Clara Marín, que murió por un disparo occidental en el atraco a una juallería hace dos años. Se trata de Juanma Pacheco, alias El Cayen. ¿Y tú por qué no contestas? Papá, que no te había escuchado. ¿Vas a salir? ¿Y tú qué haces aquí? ¿Eh? ¿No son ni las once? No había clientes. Además, ya te dije que esta noche quería hacer algo especial. ¿Algo especial? Sí, algo especial. Es mi cumpleaños, Calleja. ¡Qué guay! Se te había olvidado, ¿no? Joder, Morena. ¿Para qué quieres eso? ¿Qué, para qué quieres eso? ¡Para hacerme un zumo! Las navajas las gasto yo para hacerme un zumo. ¿No? Calleja, mírame la cara y dime que no has vuelto. Calleja, que me mires. Ya, Julia. Me cago en la mar. ¡Calleja! ¿Qué? ¡Joder! ¡Joder! ¡Mierda! Que si vas a volver muy tarde. Julia. No te preocupes, ¿vale? Una guapa, ponte otra cervecita. Aquí no se puede fumar, ¿eh? Mira, es que no se puede fumar. Anda, ponte unas almendritas para acompañar la cerveza. No me quedan almendritas. Apaga el cigarrito, ¿eh? Que aquí no se puede fumar, ya te lo he dicho. Ahí lo pone bien clarito. O es que no sabes leer. Joder, ¿pero qué mierda deber es este? Anda, no me toques los cojones. La señorita no tiene intención de tocarle los cojones a nadie. ¿No, la señorita? Y yo tampoco. Así que vamos a tranquilizarnos y portarnos como personas civilizadas. ¿De acuerdo? Tranquilo, tío, que estamos de coña, ¿eh? No estoy de coña. ¡Fuera de aquí! Me queda con tu cara, hijo de puta. ¡Largo! Me queda contigo. Con esta gentuza hay que tener cuidado. ¿Viene mucho por aquí? No, es la primera vez que los había visto. Y la última. Gracias. Me llamo Carlos. Ay, Julia. Encantado. Encantada. Joder. ¿Pero qué te ha pasado? ¡Shh! ¿Cómo que si, Julia? ¿Se puede saber dónde coño te has metido? ¡Déjame! ¿Que te deje? ¿Que te deje? ¿Te has vuelto a meter en líos, no, Calleja? ¿A ti qué coño te importa? ¡Joder! Pues tienes razón. ¿A mí qué coño me importa? Pero, Julia, por favor. Mira, Calleja, déjame, ¿eh? Me prometiste que lo habías dejado y mírate. Ya no me creo nada. Pero que no es lo que te piensas. ¡Joder, Julia! Que es una movida que tengo con el tirantes. Ha salido chungo y estamos de mierda hasta aquí. Y ya está. Y ya está. Ya. Pues esta es la última vez, Calleja. ¿Me oyes? La última vez. Pues ahora me tengo que ir. ¿Dos o tres semanas? Me voy dos o tres semanas. Desaparezco y punto. Y si te pregunta alguien, tú no sabes nada, como siempre. Claro, yo no sé nada. ¿Y quién va a venir a preguntarme, eh? ¿Y dónde vas a estar, Calleja? ¿Dónde coño vas a estar? Que si te preguntan, Julia, tú no sabes nada. ¿Dónde coño vas a estar? ¿Dónde coño vas a estar? Perdona. No quería asustarte. Pues lo has hecho. Lo siento, no era mi intención. Venía para invitarte a tomar algo esta noche. ¿A mí? ¿A tomar algo? ¿Te he ofendido? No, no. No, claro que no. Es solo que no estoy muy acostumbrada a que nadie me invite a tomar nada. Coño, ¿qué pasa? ¿Has visto eso? Hostia. ¿Conoces a ese tío? ¿Qué dices? ¡Que si conoces a ese tío! ¿Qué coño voy a conocer el tío es? ¡Mi pequeña! No sé, gordota. ¿Te vas a pegar a ese hijo de puta? ¿Y no vas a volver hasta que me digas quién cojones es? ¿Ahora? ¡Mañana! ¡No me jodas, calleja! ¡Con las emovidas que llevamos encima! ¡Está bien! ¡Tú ganas, socio! ¡Cáguin! ¡Gracias! 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 Vaya, qué sorpresa. Y yo que pensaba que te habías olvidado de dónde vivía. Anda, ven aquí. ¿Qué has estado haciendo? Nada. Currar y... y pasear. ¿Sola? Pues claro. ¿Estás tonto o qué? Y... ¿Y no te apetece dar un paseíto conmigo? Venga, Calleja. Voy a hacerte la cena que tienes que estar hambriento. Vamos a ver. El nota se llama Paco Santo. Es un segurata, o al menos lo era. Al parecer lleva bastante tiempo mal de la olla. Pero explícate, joder. Hace un par de años que está de baja por cosas de la yola. Vamos, que está chiflado. Su novia murió hace un par de años. Y desde entonces que el pringón no le levanta cabeza. ¿Será que la tia Foya va bien? ¿Y qué más? Va todos los días al cementerio. A ponerle flores a la difunta. Todos los días. Ya te digo que ese tío está acabado. Se la está tirando. ¿A quién? ¿A la difunta? ¡A Julia! Pues... Creo que no, vamos. Tirantes, ¿lo crees o lo sabes? Me parece que no. Julia es una tía muy legal. Ya no sería capaz de hacer las cosas. Se te deja de historias. Que lo quiero saber todo de ese tío. ¿Me entiendes? Lo que come, lo que caga, cuando folle y cuando se la menea. Me lo debes, Tirantes. Que no se te olvide. No se me olvida, Calleja. No se me olvida. ¿Cómo estás? Voy a dejar la Calleja. ¿Estás segura? Nunca he estado tan segura de algo. Me alegro. Carlos. Dime, Julia. Sácame de aquí. No se me olvida. No siempre se me olvida. No se me olvida. Nada. No leeding. No, no, no. Ojo por ojo. Hace un puto movimiento te rajo el cuello, ¿queda claro? Ahora vas a llamar al calleji y vas a repetir exactamente lo que voy a decirte, ¿entendido? ¡Joder, calleja! Tenía razón. Acabo de ver a Uriah salir de su casa. Ese segurata de mierda se la está tirando. Tío de puta. Tienes que ver ir, calleja. ¡Va de brisa! ¿Me buscabas a mí? ¿Quién coño eres? Todavía no lo sabes. ¿Qué coño quieres de mí? Oh, qué decepción. Te quería mucho más inteligente. ¡Joder! ¡Joder! ¡Eso es lo único que vas a decir! ¡Mátame! ¡Venga! ¡Dispare y mátame, cabrón! No necesito disparar. ¡Ya estás muerto! ¡Júlia! ¡Ey! ¡Júlia! ¡Morena! ¡Ey! ¡Ey! ¡Volena! ¡Júlia! 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 ¿Tú crees que nos podrá ver? ¡Claro que sí, hija! Desde el cielo se puede ver todo. Venga, Julia. Vámonos. Vámonos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!